Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi primer vídeo en este canal de ASMR. Lo primero que vamos a hacer es encender unas velitas. Vamos a poner esta vela relajante que huele súper bien. Mirad cómo huele. Huele a vainilla y la vamos a poner justo aquí detrás. Me une luz. Y el mejor de la luz. Gracias por ver el video. Como es mi primer video de ASMR, me tenéis que decir en los comentarios que cosas hago bien y cuales hago mal para poder ir mejorando. Porque parece fácil, pero hacer ASMR es muy difícil. Así que espero que me des consejo para poder mejorar. ¡Suscríbete! 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 Además, quiero saber si en un video preferís escuchar muchos ruiditos o en cambio, preferís que eco... preferís que escojas solo dos o tres ruidos y repetirlo muchas veces. ¡Suscríbete! 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 Tenía muchas ganas de grabar mi primer video. Espero que os haya gustado el fondo que he elegido Y las luces De hecho Mirad que guay Me he comprado unas luces Que con este mando Cambian de color Podéis elegir un montón de colores diferentes Azul Rosa Amarillo Rojo Más azul Hay muchos tipos de colores diferentes Yo para este vídeo he elegido El naranja Yo para que el naranja Luego se hagan un poco de el naranja Y ahora Que se puede hacer Yo para que el naranja Que se puede hacer Y yo para que el naranja Y en un poco de la naranja Porque lo hagas Más azul Y en el naranja Y en el naranja Estaba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a intentar subir dos o tres videos a la semana. Me encantaría que en los comentarios me dijerais que queréis. Si queréis que haga roleplay o algún otro tipo de videos. Ya para acabar el video os vais a relajar profundamente con estos sonidos, con estos sonidos cosquillosos. Así que me voy despidiendo. Espero que os haya gustado y que os quedéis conmigo en este canal. Atrapar vuestro sueño. Nos vemos en el próximo video. Suscribiros y darle like. Adiós.